Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se ven Deberían dormir en la misma cama Y los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda de invento otra palabra Y ahora no te creer Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en la boca Amigos no por favor Amigos no por favor Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Y ahora no se besan en la boca Y ahora no se besan en la boca Y se lo va a chay Y se lo va a chay Y los amigos no se besan Los amigos no por favor Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Ni duermen en la misma cama Que los amigos no se besan Los amigos no se hacen en el amor Que no se miran con ternura Que no se besan con favor Que los amigos no se besan Los amigos no se hacen en el amor Por eso, baby, invento otra palabra Porque esa no te la creo No te la creo, no Que los amigos no Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso, baby, invento otra palabra Por eso, baby, invento otra palabra No te cuento Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Porque los amigos no se hacen en el amor No te cuento lo caras No te cuento lo que happened No te cuento lo queMP